hola qué tal amigos cómo están hoy les traigo un juego muy chido se trata de una bola de fuego y otra bola de hielo tienes que ingeniártela para poder que la bola de fuego se junte con ella bueno comencemos a jugar para que lo entiendan mejor no vamos a empezar de número uno para que lo vean ya a veces como está en la misma solo tienes que hundir esto aquí para que se quiten y que caiga la bola de fuego ahí así sucesivamente acá tienes que darle aquí porque las rocas no las puedes romper y ahí cae encima la bola de fuego quien dijo que el agua y el fuego no se la pueden llevar acá solo tienes que ver la forma en que está el juego para saber a cuál tienes que quitar para que le caiga aquí por ejemplo esto para que lo empuja y le dé bueno súper está muy divertido este juego en serio acá tienes que tratar de apuntar vamos a ver para que ruedas de acá no sé chicos esto y esto que caigan y caigan que caigan se caigan si caigan si Y así lo logré. Bueno chicos, en realidad es entretenido este juego. Ahí le das y el palo lo golpea y va hacia la bola de fuego. Hasta la bola de hielo, de hielo, verdad. Y bueno amigos, así sucesivamente, me imagino que ya agarraron la estrategia de cómo jugarlo. Recuerden que estoy jugando en fandejuegos.com en la página y también puedes dirigirte a juegos.net donde puedes jugar gratuitamente y online, claro. Chao, chao.